Pues igual que las otras, evidentemente la de la pasaportura, no soy el mismo jugador en Valladolid pero tengo mucha más experiencia, conozco al club, conozco a la gente que trabaja mi objetivo es ayudar a crear grupos, ayudar a mis compañeros, ayudar también al cuerpo técnico preparado todos los días para tener un entrenamiento intensivo, fuerte y sobre todo preparado para si en algún momento dado se me retiene en un partido, pues estar ahí para solucionar problemas también Sí, yo creo que era necesario un poco de cambio, porque el año pasado no tuvimos la suerte de poder estar donde deberíamos estar y entonces en este cambio hemos fichado gente más de la vida con mucho cambio, con mucha experiencia, jugadores buenos y entonces yo creo que estamos ilusionando a la gente porque creo que podemos tener buenas cosas. En lo deportivo hay muchas cosas por hacer todavía estamos dándole mucha importancia al tema físico y entonces lo que es el tema táctil, pues estamos empezando pero se nota que, en pequeños detalles, pues se nota que los jugadores ya son buenos, vienen sobre todo con mucha ilusión, la actitud de trabajar es muy buena, por lo tanto yo espero bien con todo y para que al fin de la semana estoy aún mejorando y ojalá lleguemos al principio de la liga en buena forma y con buenas sensaciones para empezar bien. Es cierto y sobre todo porque nos hemos cruzado todos, hemos sido todos compañeros en diferentes etapas yo creo, y entonces la gente se conoce bastante bien, no es decir que cada uno no tiene ningún equipo, todas las cosas son bastante bien, hemos jugado juntos alguna vez otra vez y bueno eso hace que el ambiente sea muy bueno y aparte, bueno, ha venido todo el mundo muy predispuesto a hacer una buena temporada y saben que una actividad fundamental de ese éxito puede ser el buen rollo de virtudario de vehículo, por lo tanto ya van haciendo todo un esfuerzo también para ver. Son piezas fundamentales, sobre todo cuando no tienes estrellas, cuando no tienes un excelente equipo por así decirlo, eso es lo que te va del triunfo a final de temporada, mantener un buen rollo, te da confianza para decirle a un compañero que no se relaje, que mejore siempre, te da confianza para apretarle la tuerca a todo el mundo, para si llega algún problema comentando a tu compañero, para montones, para espinidades y cosas, por lo tanto, eso le pregunto al final al que el equipo salga de las dificultades o si están bien, quieran estar mejor todavía, por lo tanto, si mantenemos esta buena relación, esta buena clínica de vestuario y de curadores, yo creo que sí, tenemos ya mucho ganado. Me estoy notando que la gente que habla de que hemos hecho un buen equipo, si ya hablan de que se ha hecho un buen equipo, si ya hablan también un poquito de estar ilusionado, si ya hablan más bien. Entonces, eso es una gran responsabilidad para nosotros, por eso tenemos que ponernos en la pista y cuando llegue el momento de empezar la liga, tenemos que darle a la gente resultados y buenas sensaciones dentro de la pista. Yo creo que la gente está ilusionada por este tipo y espero que en el comienzo de liga nosotros les demos esa ilusión también para que vengan al pabellón, como venía matrimonio. Yo sí, lo estoy bastante ilusionado. Es decir, no, noto tanto por lo que yo pueda ofrecer en los partidos, tanto de minuto, pero sí por lo que puede dar de ser el equipo. Yo creo que si las opasas salen medianamente bien, podemos hacer una muy buena temporada. Bueno, los capitales se tienen que ver en los momentos malos, en los momentos muy difíciles el capital. Nadie te da problemas y todo va a subir a prueba. Lo que sí que es tener muy claro es que tenemos este grupo de personas, este grupo de jugadores también, bueno, lo que hay que evitar son los problemas. Hay que estar muy atentos para que ninguno se vaya por otro lado, se descarguen y todo algo más sencillo y estar para meterlo en el grupo, para ser una persona que está pasando mal, pues meterlo a otro en el grupo, para que todo vaya bien, todo vaya sobre ruedas. Entonces, eso va a ser importante no relajarme y que todo siga en orden y que los jugadores sigan, estando en la ciudad o los que están por acuerdo a los centros, y aparte también se pueden entregar y divertirse que se invierta. El objetivo nuestro es... es entrar en un play-off mínimo. Es decir, como años anteriores, años pasados que se consigue, es un fracaso, hay que subirlo y vayamos para adelante. Se hace otra plantilla mejor, una plantilla mejor, lo que creo que es mejor, y ahora vamos a poner ese objetivo mínimo. Es lo que hicimos todos los días, que es lo que es divertirse, que el tipo vaya mejorando, hay muchos jugadores que prefieren hacerlo muy bien, y entonces, si todo eso sale bien, nosotros vamos a conseguir ese play-off que vamos a conseguir, pues, lo que no te la diga. Si todo va sobre el peda y se arreposemos a menos bien, estaremos ahí arriba en su lugar. Entonces, fíjate lo que sucedió, que fue el primer día, la gente nos... apenas se... había ido a relación, por así decirlo, y se notó que la gente lo había volido. El Álvaro es un tipo de persona que, con un día de haberlo conocido, sabíamos que no iba a dar en el juego, pero nos dimos cuenta que iba a ser una persona muy importante en alegría del equipo, una persona muy alegre. El primer día le estaba charlando con todo el mundo, haciendo muchas tomas, entonces sabíamos que iba a dar mucho juego, y la persona alegre siempre me da gusto tener en el equipo. Entonces, a la gente le ha penado muchísimo esta baja, y bueno, también somos conscientes de que esto va así, y que no podemos hacer nada, y tiramos para delante, pero nos ha dado bastante pena que no pudiese estar con nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!